En esta ocasión, en la inauguración del evento de la Semana de la Arboricultura Urbana, tenemos la conferencia titulada Importancia de la Arboricultura Urbana, la cual estará a cargo de nuestra ponente, la Magíster Maricel Mósica Rodríguez. Tenemos el agrado de presentar a la Ingeniera Forestal Magíster de Ciencha en Conservación de los Recursos Forestales por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con especialización en el manejo y diseño de áreas verdes y arboricultura urbana. También cuenta con cursos internacionales en temas relacionados al manejo forestal. Ha desarrollado y asesorado investigaciones, publicaciones y conferencias en propagación de especies forestales, sanidad forestal, arboricultura urbana, biotecnología forestal. Desde 2014, dicta prácticas en diferentes cursos del Departamento de Manejo Forestal de la Facultad de Ciencias Forestales. Ahora le damos pase a la Ingeniera Maricel Móstiga para que pueda comenzar esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias Topacio, excelente tu presentación. Muchas gracias por el cariño. Muchas gracias chicos por la invitación. Muchas gracias al Círculo de Investigación de Derecho y Gestión del Sector Forestal y de Fauna Silvestre y a la Abrilidad Forestal. Todos estos dos grupos, estos círculos de investigación y agrupación estudiantil son de la Facultad de Ciencias Forestales. Un grupo de chicos súper entusiastas, ¿no? Con los que he venido conversando ya un tiempo y han tenido a bien hacer esta organización de este tema que a todos nos trae en interés y en conjunto está relacionado con esta semana de la arboricultura como una rama de ingeniería forestal y que va a estar, bueno, se inicia hoy. Yo les agradezco mucho que me permitan dar la inauguración de esta semana y que va a continuar con una serie de especialistas y profesionales también, grandes amigos que nos van a acompañar en las siguientes semanas, ¿no? Yo estoy segura de que de estas semanas va a salir mucha información y va a estar todo muy bueno, ¿no? Bueno, voy a tratar de compartir la pantalla, porfas, me confirman por ahí Topacio o Jesús si es que pueden estar viendo lo que yo estoy presentando. Antes de comenzar hago esa consulta, por ahí Topacio o Jesús. Sí, profesora. Sí, no se preocupa, se puede ver. Tal vez podría agrandar mejor. Sí, ahora mismo lo agrando, pero antes de agrandarlos yo les quería preguntar a las personas que ahora nos están viendo en este Zoom, en este videoconferencia, si es que ustedes creen que esta foto o esta imagen, justamente todavía no la he puesto en grande para poder ver el chat, si es que ustedes creen que esto está en Lima o es una foto de otro país, ¿no? Porque justamente esta charla tiene que ver un poco con la importancia del árbol de agricultura urbana. Entonces, antes de recaer en ese tema, antes de entrar de lleno a eso, yo quisiera saber qué ustedes piensan, ¿no? Por ahí pongan, sí, no, es México, ¿dónde es? Y si alguien sabe dónde es, también estaré contenta de que puedan colocarme algo de eso, ¿no? Uy, se hizo pequeño esto, qué bárbara. Ok. Ah, ya encontré el chat, estaba que lo buscaba y no aparecía. Se me ha desaparecido el chat. Ah, aquí está. Parece Lima, parece Lima, parece un país europeo, parece el campo de Marte. Ok, parece Lima, sí, efectivamente. No es Madrid, no es México, no es Europa, no es San Isidro, tampoco es el Olivar, ¿sí? Estamos aquí en un parque, sí, es un parque Ramón Castilla, ¿no? Pues justamente está en Lince, yo sé que va a haber un presentador, ¿no? En estos días de que nos va a hablar un poco más de Lince, pero es un área de que hacia el 2016 estuvo catalogada, estuvo reconocida, tuvo su ordenanza que la reconoció como un área de reserva ambiental, lo cual es importante, ¿no? Porque nos hace ver de alguna forma, ¿no? De que como ciudad tenemos estos grandes espacios, ¿no? Entonces, si el título de la charla es Importancia de la Arbocultura Urbana, muchas veces pensamos, ok, estamos pensando, estamos hablando de un árbol, pero no, tenemos que pensar de grandes masas, sí, grandes masas, y pensar, ¿por qué no?, en bosques urbanos, ¿no? Entonces, esta vista aérea que está ubicada en Lince, este parque, que es hermoso, visítenlo, bueno, ahora con toda la protección, pero justamente esos espacios grandes, esos espacios abiertos son los que necesitamos, ¿no?, para generar toda la importancia, para reconocer toda la importancia de que tiene este tema de la arboricultura urbana, y lo podemos agregar un poquito más, arboricultura urbana y periurbana, sí, vamos a corregir eso. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? A mí siempre antes de comenzar a hablar, me gusta comentar un poquito cuál es el contenido, el contenido de que tiene la charla, ¿sí? Primero les voy a hablar un poco sobre la arboricultura, luego vamos a hablar un poco sobre la realidad de la ciudad, vamos a pasar a hablar sobre los beneficios, y finalmente vamos a darnos cuenta que esto trasciende, o sea, que no solamente la arboricultura urbana es algo que, bueno, es importante, sino que eso trasciende a, de la necesidad pasa, perdón, de la importancia pasa a una necesidad, algo que tenemos de que reconocer, de que es necesario para nuestro existir, para alcanzar lo que nosotros llamamos el bienestar humano y temas de sostenibilidad. Entonces eso también lo vamos a comentar como casi cierre, y vamos a ver también un caso concreto, concreto, como esta necesidad se convierte en decisión. Entonces por ahí más o menos es que voy a cerrar el tema. Entonces, el arboricultura urbana, ¿no? Entonces cuando nos dicen el término de arboricultura urbana, nosotros pensamos en árbol y en ciudad, pero decimos, bueno, el árbol no es un componente precisamente de la ciudad, sino cuando pensamos en un árbol, de repente pensamos en un bosque, pensamos en la Amazonía, y bueno, entendiendo de que nuestro país, alrededor del 60%, imagínense ustedes, de la superficie nacional, está llena de bosques, ¿no? Y no solamente bosque en lo que es la selva, sino también bosques costeros en la parte de la costa, bosques en sierra, y en todas nuestras diferentes, nuestros países es muy rico. Tenemos árboles y diferentes especies, bueno, que son propias de nuestro país, y también especies de que han venido de otro sitio, ¿no? Que son las especies de que son exóticas, que son introducidas y que también acompañan todo este componente de árbol. Pero cuando hablamos de árbol en ciudad, ¿dónde encontramos los árboles? Bueno, los encontramos en los jardines, que tienen en nuestras propias casas, en los parques, parques que pueden ser muy pequeños, a parques que pueden ser grandes, como los grandes parques son zonales. También los podemos encontrar en las verbas, tanto que sean verbas centrales o verbas laterales. También los podemos encontrar en aquellos espacios de que están cerca de la ciudad, ¿sí? Que vamos a llamarlos los espacios periurbanos, que están como al borde de la ciudad, pero también conforman parte, ¿sí? Ahora, no solamente vamos a hablar de árboles cuando tocamos ese tema, sino además de las diferentes especies leñosas que también podremos encontrar arbustos, y otros componentes vegetales de que van a conformar parte de lo que nosotros vamos a llamar las áreas verdes, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí. ¿Y por qué? Entonces, ya dejamos de tachar este sentimiento de decir, bueno, los árboles a los bosques, y pensar en que los árboles puedan estar dentro de lo que es la ciudad, es por una, digamos, una psicología propia de nosotros a lo que está en nuestro ADN, a lo que está en nuestra genética, que básicamente es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, el hombre viene de los bosques, el hombre viene de los árboles, ¿no? Uno ve a un niño, va a un parque, quiere subirse a un árbol, ¿no? Yo de chiquita trepaba bastantes árboles, todavía lo sigo haciendo. Es una naturaleza, nosotros necesitamos de la naturaleza, porque es propia, es innata nuestra, ¿no? Entonces, esa necesidad, ese reconocimiento hace que nosotros nos traigamos ese componente de paisaje, que lo conocemos de que está afuera, en esos espacios lejanos de la ciudad, lo traigamos hacia la ciudad para hacer que este sitio sea un poco más habitable. Entonces, no es algo nuevo, no es un estilo de vía nuevo, sino es algo de que históricamente, cuando uno un poco estudia sobre la historia de los jardines, recae en esto, en esta necesidad de que se tiene, en cómo desde los diferentes jardines se incorporó siempre este tipo de componentes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ok, si vamos a trabajar con estos maravillosos seres vivos, maravillosos individuos, que hay que conocer bastante sobre su ecología, ¿no? saber de dónde vienen, porque si nosotros conocemos su ecología, podemos conocer todo lo que ellos necesitan, ¿no? Para vivir, cuál es la relación de que tienen con su medio natural y cuál sería más o menos este, porque hay procesos adaptativos que son bastante largos, ¿no? Y de que ya está su historia genética y que nos va a hacer con comportarse de una u otra forma si nosotros los cambiemos desde el sitio y los plantemos en otro lado. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos de su ecología, así como también de la palabra silvicultura, de que tiene que ver con el manejo, con todas las labores que nosotros vamos a irle dando a los árboles que se encuentran dentro de la ciudad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener de que comprender estas dos ramas, saber de estas dos ramas para lograr, ¿no?, de que todos estos árboles, de que se encuentran a la ciudad, nos den una serie de beneficios, ¿no? Y no está en amarillito, les aparecen unas nuevas palabritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tema del arte, ¿no?, el tema de lo que es el arte, el tema de lo que es el diseño, el tema de lo que es la arquitectura, que yo sé que mañana ustedes tienen una charla con la arquitecta Rocío Yance, ¿no?, y ya les va a hablar mucho de eso, ¿no? En cómo todo esto, ok, pero estamos en un entorno urbano, estamos en una ciudad, entonces temas de arte, de diseño y de arquitectura tienen que predominar, ¿no?, para trabajar con estas especies y un poco más de esto, ya lo van a ver seguramente mañana. Lima, Lima, bueno, Lima, por hablar de Lima, ¿no?, pero hay muchas ciudades en nuestro país, Lima es una ciudad bien particular, Lima es una ciudad que ha crecido de manera desordenada, de todas maneras nuestra ciudad tiene muchos contrastes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, encontramos que justamente también coincide con el desarrollo económico que tienen los diferentes distritos, ¿no? Hay distritos que tenemos una gran cantidad del componente vegetal, de la presencia de áreas verdes y también hay otros sitios en los que definitivamente no. Observamos que son completamente grises o marrones y observamos de que también tienen características climáticas hasta un poco extremas, ¿no? Hablamos de un sitio, ¿no?, en donde decimos, bueno, hace un frío tremendo y en verano hace un calor insoportable, ¿no? Pero ¿por qué esos cambios tan bruscos? ¿Y por qué nos sentimos eso mismo en otro distrito? Entonces, como que nos podemos dar cuenta de que Lima también, en su extensión, tiene diferentes microclimas, ¿no? Entonces, deben haber ciertos factores de que hagan de que esto sea de una u otra forma. Las megaciudades. Las megaciudades es como una tendencia que es respuesta al crecimiento poblacional. Entonces, ya desde hace algún tiempo, ya la FAO, la misma ONU, nos contaba de cómo más o menos nosotros hemos ido cambiando. Se decía que hacia el 2014, aproximadamente, el 54% de la población mundial vivía en ciudades. Y eso ha ido cambiando. Más o menos hacia el 2050, se estima de que el 66% de las personas vivirán en ciudades. Ahora, cuando yo hablo de megaciudades, estamos hablando de ciudades grandes, pero a nivel de la cantidad de población de que estas tengan. Digamos que de 10 millones de habitantes en adelante, se les está nombrando megaciudades. Lima ya está en este tema de ser una megaciudad y con todas las consecuencias de que esto nos trae. Y sin una planificación, también van a tener ustedes una charla de planificación, pero sin una planificación adecuada, esto es insostenible. Y es más, con parte de la pandemia de la que hemos estado viviendo, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que colapsan, salud, transporte, etc. Pero son cosas de que tenemos que ver y tenemos que analizar y tenemos que conversar porque es parte del vivir en una ciudad tan gran. Pero es parte del crecimiento, porque bueno, no podemos limitar el crecimiento, no podemos dejar de que este, esto es algo que las proyecciones de diferentes instituciones internacionales, como ya les dije, lo reconocen, vamos a llegar a un punto en el que el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades, el Asia tiene 17 megaciudad, en ciudades, imagínense eso. Entonces, nos damos cuenta que esta consecuencia, esta cantidad de gente hace que empezamos a crecer hacia arriba, empezamos a crecer hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que en una casa que antes había unas cuatro, cinco personas, el papá, los hijos, la mamá, el abuelito, y un carro, ahora lo compraron y con cuatro o cinco lotes se convirtió en un gran edificio con 20, 15 pisos y dentro de ellos ya hay muchas familias más, mucho transporte más. Y ese crecimiento, si ustedes observan la imagen, yo no sé si se ve en mi cursor cuando lo pongo sobre la imagen, pero si ustedes observan, es la realidad, por ejemplo, en la primera imagen, donde está la imagen, yo no estoy haciendo ninguna publicidad ni en contra, ni a favor de Coca-Cola, fue la imagen de que encontré en la web, pero aquí, pues, ustedes pueden observar que qué ha pasado con ese ceibito de que estaba ahí, ¿no? Se cortó, pero ¿por qué se cortó? Porque, ok, necesitamos observar, pero bueno, el árbol se ha convertido en un estorbo para el crecimiento de lo que es la ciudad y no solamente para el crecimiento de lo que es la ciudad, la publicidad y otras cosas. Ok, tengo un garage de lo que antes era una casa y afuera había, pues, un árbol, ahora es un garage de un multifamilitario, entonces, si ahí, había un árbol, pues, ahora el árbol impide el acceso desde los carros, entonces, el árbol ya no debe estar. ¿Qué pasa por el otro lado? Bueno, por el otro lado, este, pueda de que las ciudades comienzan a crecer, ya les digo, que las personas comienzan a venir a vivir más, hay más tráfico, entonces, queremos más carriles, a veces, no pensamos en construir diferentes autopistas a nivel, sino simplemente decimos, bueno, vamos a ampliar un carril más, en una época, en la era, inclusive, también quisieron reducir a la universidad y reducir cierta, este, área verde, ¿no? Entonces, sí, ok, estas vermas que desaparezcan, ¿no? Porque donde están estos árboles podía pasar un carro más, entonces, allí también hay temas de reducción de áreas verdes. Pero la megaciudad también viene acompañado de otros temas de carácter ambiental y de carácter social. Si hablamos de carácter ambiental, hablamos de temas de contaminación, por ejemplo, aquí quise resaltar una, ¿no? De que tiene que ver con el tema de la polución ambiental, ¿no? Entonces, nosotros, estas imágenes creo que son cotidianas, no eran cotidianas en época de no pandemia, ahora deberían estar con sus mascarillas. A mí uno se debe ahogar uno más, no sé si les pasa, están con la mascarilla y de pronto no, como que se autoahogan. Pero hay sitios en donde nuestro parque automotor no es bastante antiguo, ¿no? A pesar que no han querido regular un poco, también, todavía en Lima sigue siendo antiguo, entonces, eso conduce a muchas enfermedades respiratorias, ¿no? Dice que una de cada nueve muertes que hay en el mundo tiene que ver con problemas cardiovasculares o problemas de enfermedades respiratorias que están relacionadas con la contaminación atmosférica en las ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. En el carácter social también, este tema de vivir en barrios distintos lo hemos visto, por ejemplo, esta, y mi imagen, hay gente que aún depende para tener agua para vivir, agua para lavar cosas, agua para cocinar, agua para tomar, dependen de cisternas y hemos visto, creo que todas estas noticias ahora último en la pandemia, ¿no? en este tiempo de que hemos estado medio recluidos en casa, ¿no? Entonces, también hay temas de desigualdad y pobreza que como ciudad, como una mega ciudad, también debemos de afrontar. El cambio climático también aparece aquí como algo que va a empeorar ciertas cosas relacionadas con desastres naturales, temas de inundaciones, ahí está, se acordarán ustedes del caso de Evangelina, y creo que fue un nombre que en el 2017 se hizo tan conocido de esto que pasó hacia el sur, las playas del sur por Punta Hermosa, creo que fue. Y cómo el cambio climático causado por las diferentes emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero, el efecto de las islas de calor y la posibilidad de que el tema de enfermedades y plagas también, comenzamos como ciudades a sufrir un poco esos temas, nos pone un marco como de referencia en qué nos encontramos, ¿no? Y un poco esto como antesala y para dar respuesta a la pregunta que tengo como presentación hoy, ¿por qué es importante la arboricultura urbana, ¿no? Entonces esto es un poco la realidad, justamente les decía vamos a hablar de la realidad de que tiene la ciudad. Entonces el árbol en la ciudad y hablando del árbol urbano y más allá del árbol urbano, sino hablando de árboles y bosques urbanos y periurbanos, vienen a cumplir una misión muy importante que trasciende al tema del rol estético y tiene mucho que ver con los servicios ecosistémicos y los beneficios y está enmarcado en los beneficios que estos nos puedan dar, beneficios ambientales, materiales y subsociales, que nos puede dar un arbolito, pero que significan mucho más cuando estos se encuentran como que en masa, como que en conjunto y se convierten como que en bosques urbanos, ¿no? entonces esa importancia radica en estos beneficios que voy a pasar a comentar, ¿no? Entonces, uno de los beneficios tiene que ver con temas de calidad de aire, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que toda nuestra actividad humana, todo nuestro desarrollo humano, desarrollo humano como ciudad tiene que ver con el uso de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, estos combustibles fósiles nos traen una suerte de una gran cantidad de gases de efecto invernadero y entre ellos es un monóxido que encontrarse con el oxígeno que se encuentra en la atmósfera, nosotros lo vamos a conocer como pseudogos, pero eso también es el alimento que tienen las plantas que a través de la fruto síntesis usan este carbono en esa fórmula, ¿no? De que lo conocemos bien, este todo lo que trabajamos con las plantas y nos permite convertir esa energía en esa energía porque las plantas son las primeras en nuestras cadenas tróficas y nos acordamos en el colegio siempre nos contaron eso y producir, transformar esa energía luminosa en una energía química en alimentos, pero también bajo consecuencia de lo que es de la fotosíntesis también estamos produciendo oxígeno, entonces estamos mejorando mucho la calidad de aire. Diario, en Lima nosotros producimos diario 380.000 toneladas de CO2, entonces miren más o menos ahí hay la cantidad histórica y miren ahí esto, lo saqué una foto de lo que cuando fue la COP, ahí está una señora que se está tomando un selfie con una tonelada de ojos para que tengan una idea de más o menos cuánto es. También nosotros vamos a mencionar que los árboles son como filtros, son como filtros naturales en la ciudad. ¿Qué pasa? que hay arbolitos como el que están observando en la animación que tienen una fenomenología que hace que en un momento tengan todos hojitas, luego las hojitas se caen y luego se ponen de colores, hablemos de un nombre, hablemos de la jacarandá que todos lo conocen porque las flores son preciosas y son monomeradas, pero tiene todo un ciclo, en un momento lo vemos con hojas, en un momento lo vemos con flores, en otro momento lo vemos sin hojas, pero también hay arbolitos de que son como que siempre verdes, ellos siempre se mantienen con hojas, siempre se mantienen siempre verdes, por eso de que se llaman de esa forma, van cambiando, van haciendo un recambio pero es de tal forma que nosotros no lo percibimos, ¿sí? Entonces, este cambio que tienen hacen de que en sus hojitas, en la lámina foliar se pegan todos estos contaminantes, todo este contaminante que está en el aire ya no termina en nuestra nariz, ¿no? Yo siempre hago un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, cuando viajo, cuando voy fuera, fuera me refiero a, bueno, cuando podíamos viajar, ahora estamos extrañando, creo que muchos salir, cuando salíamos así, por ejemplo, nos íbamos a nuestros viajes en la selva, lejos, por Loreto, ¿sí? Sonábamos nuestra nariz, le decían a los chicos, suénese su nariz, mira su moquito, y de verdad, miren su moquito y es más claro, es blanco, en cambio ustedes váyanse a una, la avenida bancaria, por ejemplo, y después de eso, suena su nariz y es, y tenemos una gran cantidad de contaminantes, de por sí nuestras fosas nariz, los narizales tienen nuestros pelitos y las mucosidades que se generan tienen una función también para filtrar, para que todo eso no entre a contaminarnos, pero más allá de eso, también en las hojitas, en el haz, en el imbez, en la lámina foliar, quedan como pegadas y esto va a caer luego a los suelos, entonces, va a haber una incorporación y una limpieza, ¿no? como si fueran, ya les digo, como si fueran unos filtros naturales. Otro tema, ustedes saben de que actualmente, bueno, el efecto invernadero es algo natural, sin el efecto invernadero no existiríamos en el planeta, no existiría vida porque sería un planeta demasiado frío, ustedes seguramente han escuchado eso, de eso un poco, pero sin embargo, con la cantidad de gases de que se producen gases, los famosos gases de efecto invernadero, lo que hacen es dejar que el calor ya no escape de la atmósfera y cada vez nos volvemos más y más calientes. Eso ya es algo, es algo estudiado, es algo desde que lo conocemos, acá saqué esta imagen de una investigación de que había hecho la Facultad de Ciencias de la Agraria, en donde se muestra un poco a Lima, ¿no? qué pasó en los tiempos, si ven las fechas, en los tiempos de cuarentena, pre-cuarentena, post-cuarentena, ¿no? Entonces definitivamente estamos encerrados y sí dejamos de emitir un montón de estos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces hablamos de un efecto de islas de calor, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que el concreto tiende a acumular el calor y luego ese calor acumulado se va a, va a salir del concreto y va a hacer que tengamos una sensación de sentirnos muy calientes. Entonces, hacia el centro de la ciudad, ustedes pueden observar en un lado en Faringen y en otro lado en centígrados, cómo es que en las zonas que están más hacia la parte rural, zonas donde hay más componente vegetal, nosotros tenemos una menor, percibimos menos calor, ¿no? Y en el centro de la ciudad, entonces comenzamos a ver que hay una diferencia de temperaturas, la diferencia de temperaturas algunos autores indican que es entre 3 y 6 grados, pero en realidad puede llegar hasta los 10 grados, entonces decimos, wow, ¿qué está pasando? Ahora también, ahí arribita, ven a Europa, ¿no? Que está ahí, hay una masa de calor que se mueve y esas son las famosas olas de calor, las cuales seguramente ustedes han escuchado que en España, en Francia, ¿no? Han generado muertes allá por el 2013, 2015, ¿no? Hay momentos que hay tanto calor, ¿no? De que justamente la población más afectada siempre son los más pequeñitos, los niños y también los adultos mayores, ¿no? Imagínense, estas olas de calor que es algo que se da de manera normal en esos sitios acompañados del efecto invernadero y de este efecto de islas de calor hace que nuestra existencia como, o nuestra calidad de vida también se vea bastante reducida. Entonces, miren, aquí hay como una radiografía de lo que más o menos observamos, obviamente en violeta, en violeta rosado fucsia es como que mucho más fuerte, la sensación, es mucho, perdón, mucho más fresco y lo que está en amarillo y naranja es como que mucho más calor, o sea, hay más como que temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que los arbolitos están vivos y el suelo también cuando no está provisto por una suerte de cobertura, ¿no? También tiene ahí diferentes organismos, diferentes plantitas que también viven allí. Entonces, hay todo un juego de agua que ingresa a un ecosistema a través de la lluvia que nosotros lo llamamos la precipitación y hay agua que regresa al ecosistema y esta agua que regresa del ecosistema tiene que ver con la transpiración de cualquier ser vivo que exista, ¿no? Entonces, los árboles también transpiran y la combinación de la paralela evaporación del agua que se encuentra en los suelos sin cubierta con una cubierta vegetal, ¿sí? más los árboles eso lo vamos a llamar como evapotranspiración y van a ser este efecto refrescante que nosotros sentimos cuando nos encontramos dentro de un área verde es decir, están incorporando humedad a un sitio, ¿no? Entonces, la mejora climática es evidente, ¿no? Entonces, eso también es una que responde un poco al tema de la importancia de que tienen los árboles en nuestra en nuestras ciudades. Temas de radiación, ¿no? Yo creo que ahora este, bueno, hace algún tiempo, ¿no? Hemos sido un poco concientizados en todo el tema de la protección UV hay ropa para hacer deporte con filtro UV hay gorras con filtro UV usamos bloqueador cosa que antes no usábamos cada vez escuchamos más que hay enfermedades a la piel y también hay enfermedades a la vista, ¿no? por cuestiones de radiación entonces también la vegetación en su conjunto a través de la cantidad de radiación que las plantas pueden absorber reflejar dispersar transmitir también están contribuyendo a este tipo de reducción. También temas de viento si bien es cierto en nuestra ciudad dependiendo del distrito no es que encontremos tanto viento pero sí también nos ayudan a nosotros a hacer un tema de aminorar el efecto de que pueda tener los vientos de acuerdo al ordenamiento que nosotros le demos a la vegetación arbórea. Temas también de la captación de agua y el tema de la calidad de agua ¿qué pasa con el agua? Entonces ya les contaba yo que hay un tema de precipitación la precipitación era la lluvia era el agua de que ingresaba a cualquier ecosistema entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos agua de que ingresa a un ecosistema a manera de lluvia como lo que pueden ver en imagen inferior esta agua si tenemos toda la cubierta con concreto se quedaría estancada allí y no entraría a lo que nosotros vamos a llamar como una suerte de infiltración y a generar una escorrentía subsubterránea o a alimentar la napa freática en cambio el hecho de tener una cobertura arbórea y de no tener necesariamente algo que cubra el suelo las raíces de los árboles en general rompen el suelo y generan todos esos caminitos que necesita el agua la gotita de agua no impacta con fuerza al suelo si no va a recorrer va a golpear todas las todas las hojitas de la copa va a recorrer las ramas va a recorrer los troncos etcétera entonces estamos estamos hablando que vamos a ayudarnos a la captación de agua y también esta agua va a ser de mejor calidad también vamos a entender de que estas raíces como ustedes pueden observar en imagen de la izquierda también van a ir como amarrando el suelo no hay especies inclusive que nos ayudan mucho a amarrar el suelo y a perder este tipo de desastres y erosión cuando lo colocamos a los márgenes de los ríos y también todo este tema que verano verano vemos porque ya les conté que el calentamiento global hace que la intensidad de los desastres naturales el fenómeno del niño entre ellos pueda ser más frecuente o pueda ser con una mayor intensidad entonces también el tema de colocar una vegetación arboreana puede este ayudar ¿no? a trabajar muy bien gestionar el tema de riesgos y desastres el tema del ruido también eso eso es importante porque recuerden ustedes de repente lo saben de repente no si no se los cuento el oído humano nosotros 60 decibeles aunque creo que la organización mundial de la salud nos habla de 55 decibeles que es lo apropiado para que bueno no es lo apropiado no es lo ideal pero hasta ahí no nos quedamos medio sordos pero sí con el tiempo y la otra vez veía un poco de información y en Lima estamos sobre los 80 en ciertos sitios entonces toda esta bulla nos perturba nos hace nos hace daño que perdamos un poco la audición entonces también la vegetación hay ayuda con la absorción o la reflexión refracción y dispersión de los sonidos porque finalmente los sonidos son ondas entonces si yo tengo un contenido de vegetación que tiene un montón de ramas troncos etcétera entonces hay toda esta dinámica y hay pruebas y hay investigaciones de que afirman esto también el hecho de observar un paisaje natural un paisaje agradable también hace de que también se oculte esta sensación de ruido también las formas graciosas y los sonidos de que nos regala la fauna de que viene a visitar nuestras áreas verdes que vive en nuestros árboles urbanos el chasquido de las hojitas cuando caen etcétera también nos ayuda a ocultar un poco este sonido de estas ciudades ruidosas también nos permite por ahí se dice que el 30% de lo que se produce en el mundo se convierte en basura y es cierto ustedes deben haberlo percibido se han dado cuenta de cuántas basuras producen cada uno de ustedes al día cuánta de ella es basura orgánica y cuánta es basura inorgánica y cuánta de esa basura orgánica es mezclada con la basura inorgánica y se convierte en un problema pero cuando uno quiere hablar de la gestión de residuos de una ciudad y una alternativa es justamente bueno hablando de la planificación también también ustedes pueden tranquilamente reusar esto nosotros en casa ya hacemos eso reciclamos esto lo más de que se puede y generamos nuestro propio compost y lo incorporamos a nuestras propias plantas eso es una realidad que se puede extrapolar a nivel familiar pero también se puede dar tranquilamente a nivel municipal a nivel distrital etcétera el todo darle una segunda vida reusar todo lo que tengamos también es una posibilidad que nos da las áreas verdes lo que quedaron de las papariguelas lo que quedaron de los de los de todos los envases de huevos el material que podemos chipear y que podemos incorporar como muls dentro de las áreas verdes también las llantas etcétera podemos pensar en que nuestros desechos pueden tener un nuevo uso pensar en el nuevo uso que puedan tener nuestros desechos de ahí también hay que pensar en esos espacios que tenemos medios muertos hacia afuera de la ciudad con todo este tema de restaura pensar en aquellos espacios de que podemos generar también una vegetación de que pueda acompañar estos sitios recuerden la importancia de que tiene también hacer que la comunidad que vive allí también sea participativa de estos procesos el tema de reuso se sorprende mucho que Lima sea la segunda ciudad en un desierto una ciudad muy grande y una mega ciudad y que aún siga regando con agua potable cuando justamente hay lugares donde no hay gente que no tiene agua entonces también hay iniciativa como es iniciativa de San Juan de Miraflores y de hecho deben haber otras pero ya ir pensando en cómo podemos separar las aguas para reusarlas y darle vida a diferentes espacios que podrían estar llenos de gente de malvivir etcétera pero les podemos dar un nuevo espacio todo el tema de la fauna y esto es súper importante porque hay un montón de fauna entre ellos aves y entre ellos también otro tipo de digamos he puesto una ardilla he puesto un colibrí que encuentran un espacio para vivir pero también hay otras especies hay ciertos lugares en Lima por ejemplo que funcionan como humedales recuerden que estamos en la costa que hay ciertas aves que migran hay un comportamiento migratorio y hay especies que viajan muchísimo tiempo y tienen que necesariamente llegar a un lugar y encontrar un pequeño sitio para descansar para anidar para tener a sus crías entonces hay una importancia ecológica allí también además de qué va a pasar con las abejas por ejemplo ustedes saben que las abejas es el individuo más importante en el planeta ¿por qué? porque estamos hablando de temas de polinización recuerden ustedes que las abejas son organismos que nos dan un servicio increíble que inclusive hay sitios en otras partes en el mundo que por el uso de plaguicidas estos insectos porque cuando uno usa un plaguicida mata todo mata todo lo que está en el ecosistema o sea no es que el plaguicida diga bueno yo voy a matar a los insectos plaga y definitivamente mata todo eso no sino simplemente mata todo insecto y hay insectos que son buenos hay insectos que son controladores biológicos y hay insectos que tienen un tema que está relacionado con la polinización que es súper importante porque tiene que ver con los alimentos con cómo nosotros estamos consumiendo y necesitamos alimentarnos también ahí he puesto una foto súper amigable de un murciél no todos los murciélagos son malos yo sé que ahora último han sido desprestigiados por el tema del codbit pero ellos también cumplen un rol súper importante hay muchas especies hay muchos géneros no todos son no todos son malos ¿sí? y también tienen que ver mucho con la polinización entonces un rol ecológico y también que ellos tengan un espacio es importante pero así también como hay fauna que es buena también hay fauna de que tienen muchas patologías de que están este asociadas ¿no? y tenemos por ejemplo la paloma castilla las ratas ¿no? que también puede ser un tema de este salubridad pública que tenemos de que tener en cuenta sin embargo toda población de insectos o de animales bien controlada bien medida no tiene por qué ser este un problema hablando de salud pública era lo que les comentaba ¿no? el tema de las enfermedades respiratorias y las enfermedades a la piel hay ciudades en el mundo en el que a determinada hora no es posible salir sin mascarilla prepandemia ¿sí? ahora sí ya es común que todos usemos la mascarilla ¿no? el tema de cuando no sé si han visto esto que usamos un papel periódico ¿no? como para que no nos caiga este la la radiación ¿no? cuando hacemos colas largas etcétera ¿no? entonces es la más de ir pensando en una ciudad que sea lo más amigable ¿no? eso también es importante también para el tema de salud la recreación espacios para las familias ¿no? por ejemplo yo recuerdo en mi caso yo todavía no soy tan mayor pero también conversó con mi abuela y me decía bueno sí nosotros teníamos una casa grande dos jardines en casa ¿no? y ahora pues la gente no ¿ahora qué pasa con nuestros niños nuestros niños que han estado todo este tiempo encerrados por la pandemia este y no hay estos espacios para que ellos jueguen y entonces nos encerramos en los dispositivos los celulares las tablets etcétera pero eso también a nivel de salud ya no necesariamente estamos hablando de salud mental también es importante espacios de integración espacios de juego espacios que nos permitan sociabilizar espacios que nos permitan ser más comunicativos hacer trabajos en grupo también eso es importante un tema de la reducción de estrés nuestros días a día antes salíamos a la oficina pero bueno para llegar a la oficina había todo un tema de tráfico en Lima cada vez estaba más dramática en temas de poder llegar a tu lugar de destino y todo lo que pasaba en eso si manejabas era un estrés pero también si estabas dentro del transporte público para llegar como no había todas las comodidades entonces también era estresante el tema de los trabajos las sobre horas inclusive ahora que todo el mundo con el home office siente que trabaja más de lo que debe y también todo eso nos genera estrés entonces el hecho de tener un componente vegetal incluso de salir a almorzar aunque sea un parque o un jardín tener un contacto con la naturaleza como que también hay ayuda a temas de nuestra salud emocional y psicológica el tema de cohesión social relacionado con que los más grandes y los más pequeños en general todos podamos aprender de la naturaleza aprender viendo aprendiendo de la fauna aprendiendo de la ecología aprendiendo a todo aquello de que nos regalan estos espacios de que podamos tener a servicio de la comunidad el tema que también son fuentes de empleo para personas que en general a todo nivel hay muchas personas que trabajan en torno a áreas verdes en general el tema de no dejar olvidadas lo que es inclusión social o sea cómo también podemos hacer espacios es más hay otros lugares en Barcelona por ejemplo en España hay un sitio que está de alguna manera adecuada para personas que son invidentes entonces hay siempre sectores de nuestra población que la dejamos como que olvidada la gente más mayor la gente que tiene algún problema entonces pero no al final tenemos estos espacios nos pueden ayudar a reconocer e incluir a todos en general también el tema de la reducción de la violencia ¿por qué? porque cuando trabajamos juntos con un área verde y eso siempre lo digo nos hace un poco más sensibles trabaja nuestra sensibilidad trabaja nuestra colaboración somos más colaborativos también aprendemos a trabajar como comunidad hay muchas experiencias a micro y a nivel macro de sitios en donde estos lugares eran antes concurridos por delincuentes alcohólicos o gente en general jóvenes de que no podían hacer otra cosa o no tenían otra idea pero con esos espacios se convertieron en espacios más buenos espacios de huertos urbanos por ejemplo y comenzaron a trabajar encontraron una dinámica diferente entonces apreciaron más la vida entonces estas iniciativas también son interesantes y nos permiten llegar a temas de cohesión de la sociedad también todos los productos que se van a a deducir de las se pueden deducir de áreas verdes es el tema de alimentos ¿no? podemos trabajar huertos no hay muchas iniciativas a nivel de este diferentes distritos San Juan de Luriancho Villa María del Triunfo la Molina misma también está trabajando el tema de huertos ¿no? el tema que nosotros podemos producir nuestros propios alimentos hay muchas apuestas a nivel mundial sobre eso en entornos urbanos pero también en entornos periurbanos en lugares un poquito más rurales también tiene una importancia por todos los productos forestales de que puedan estar siendo puedas tú abastecer a la población ¿no? en nuestro país había una población súper importante que consume y tiene una energía que no necesariamente es la energía eléctrica si no está vinculada mucho con la leña ¿no? y los productos como ciertos incluimos árboles frutales no solamente hablemos de huertos sino también estamos hablando de árboles de que nos pueden dar diferentes insumos alimenticios y también algo que van a hablar ya mañana pero el tema de la estética definitivamente los sitios con mayor cantidad de árboles con mayor cantidad de componente vegetal también son sitios en que se refuerza o sea la belleza estética refuerza el precio o el valor de que pueda tener un inmueble entonces por eso que también no vemos que hay ciertos sitios hay ciertos distritos justamente los que son de un poder adquisitivo mayor que tienen una cantidad considerable de árboles y de áreas verdes entonces todas estas cositas que hemos venido comentando ¿no? es porque realmente la importancia de nuestras de la arboricultura urbana tiene que ver con la necesidad que nosotros tenemos de alcanzar el bienestar humano y alcanzar la famosa sostenibilidad urbana ¿ok? y entonces tenemos que basarnos por eso les hablaba yo de algunas cosas ¿no? que se basen los fundamentos de los procesos que la naturaleza mismo tiene entonces hay procesos naturales que ciertas especialidades ciertas profesionales conocen ¿no? los forestales en este caso conocemos muy bien sobre estos temas y lo que nos hace pensar en que los bosques urbanos van a ser una buena solución para alcanzar ese bienestar humano por todas esas razones que yo ya les comentaba y alcanzar la ansiedad su sostenibilidad para poder a través de sus servicios ecosistémicos afrontar algo que es muy importante la seguridad hídrica la gestión de los riesgos de desastres y los bosques urbanos acompañados de los bosques alimentarios y los huertos urbanos también van a poder alcanzar algo que es súper importante y de que deben buscar un poco de información que es la seguridad alimentaria ¿no? y en general todos estos también tienen que ver mucho con temas sociales con temas de salud física mental y temas de cohesión social sin olvidarnos sin olvidarnos del conocimiento de que debemos tener acerca de la civicultura urbana para poder dar un adecuado manejo a la infraestructura verde poder crear una infraestructura ya no tanta infraestructura gris sino una infraestructura gris que sea de que vaya de la mano de la infraestructura verde ¿sí? y también la conservación ¿la conservación de qué? de aquellos espacios que ya existen en nuestra ciudad en nuestra ciudad hay muchos espacios de que de que ya existen y de que deberían de quedarse como está bueno mejorar sí pero para que un árbol tenga el tamaño de que tiene pues pasa muchísimos años para lograr que una plantación esté establecida para que lograr que un conjunto de árboles que traemos de otros lugares de otros ecosistemas esté en nuestro esté donde está pues tiene un valor y ese valor también por cada uno de los beneficios de que les he contado se traducen en beneficios económicos ¿por qué? porque si estoy por dar un ejemplo ¿no? si estoy yo enfriando el ambiente en temporada de calor por el famoso efecto termorregulador de que tienen los árboles bueno no solo son los árboles sino también son los cuerpos de agua pero los árboles también lo dan entonces eso se traduce en un beneficio económico porque yo estoy reduciendo la cantidad de aire que ha condicionado de que se usa por ejemplo ¿no? entonces todo eso nos lleva a pensar que hay un valor que cada uno de esos individuos por estar ahí está generando un valor económico entonces también hay que pensar que hay que conservar esos espacios de que ya son existentes en estos sitios ¿no? y todo lo que les he venido contando también está enmarcado en acuerdos internacionales que son súper importantes ¿no? ustedes deben haber escuchado ya nos faltó mucho para el 2030 la agenda que se tiene para el 2030 y que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sosostenible de los cuales el objetivo 11 es bien puntual el objetivo 11 habla de ciudades y de comunidades sosostenibles ¿no? pero casi todos excepto el que habla de vida submarina tiene que ver con las áreas verdes también está el acuerdo de París sobre el cambio climático ¿no? desde el 2016 y también la nueva agenda urbana la última que fue la reunión de Quito también desde el 2016 ¿no? entonces también hay acuerdos importantes que nuestro país ha firmado ¿no? y en los cuales también la preocupación por este tema es evidencia ¿no? a nivel no solamente de nosotros como ciudad como país sino a nivel mundial entonces aquí hay algo que voy a pasar a leer a manera de reflexión ¿sí? uy es que esto no me deja a ver ya por acá dice el mundo va a continuar avanzando en su urbanización en las décadas venideras las aldeas se van a convertir en pueblos los pueblos en ciudades y las ciudades sin megaciudades el desafío de asegurar que las extensiones urbanas sean habitables y sostenibles es enorme y los profesionales y defensores de la agricultura urbana y periurbana deberían estar a las alturas de la circunstancia y espero donde los chicos forestales estén la salvaguarda y la gestión de los bosques y otros espacios verdes en la ciudad será crucial para la salud y el bienestar del planeta y de sus habitantes esto nos dice la FAO en su última edición bueno una de las últimas ediciones de que hizo para que fue dedicada justamente en el contexto del primer foro mundial que hubo sobre bosques urbanos y periurbanos en el 2018 entonces que entonces voy a tener el título quizás más allá de la importancia trasciende la importancia y se convierte en una necesidad ok ya necesitamos de la agricultura urbana para estos temas de que les he venido como comentando pero esta necesidad muchas veces tiene que ver con una decisión también porque una cosa es este reconocer bueno si es necesario y ponerse a pensar pero bueno una ciudad que ya está hecha quizás ya no hay mucho por hacer pero claro que sí es una decisión les cuento un caso hay una recuperación de un río un río perdido que se dio en Corea del sur entonces miren más o menos ustedes las imágenes una de las cosas que a mí me sorprendía por ejemplo una época que estuve haciendo un curso en Colombia y estaba por Buga y me dijeron vamos por el río yo decía yo para mí no decía por el río no ahí me van a saltar o me va a pasar algo pero este puede haber todo un trabajo paisajista en todos estos espacios que muchas veces son un problema para la sociedad no porque hay mucha contaminación miren estas imágenes de aquí para ellos son de la década de los 70 si justamente hace los 50 habían salido del tema de la segunda guerra mundial y pensaban en desarrollo y el desarrollo pues era construir pistas bueno ellos de hecho están mucho más adelantados de que nosotros pero luego se convirtió ese espacio que más o menos desde el 99 desde los 90 ellos comenzaron a pensar en apostar en diseños paisajistas y en todo el tema de calidad de vida que les he venido contando es así que desde el 2003 la comienzan a trabajar y el 2005 ya se inaugura y el cambio es completamente asombroso en el cual yo genero un espacio que es bastante el cambio es bastante notable de lo que se tenía en las imágenes anteriores a un trabajo paisajista un trabajo con el agua un lugar en donde se puedan generar festividades y que me ayuda en múltiples cosas ¿no? Entonces es una necesidad sí es importante sí pero más que importante es una necesidad ¿y qué se necesita para llegar a eso? Necesitamos una decisión y muchas veces estas decisiones son decisiones a niveles bastante grandes pero también cada acción que nosotros hagamos cada pequeña acción también va a contribuir el hecho que mantengamos nuestras áreas verdes que tengamos que empecemos a producir nuestro pepe compost o producir nuestra pepe comida también son apuestas ¿no? O si encontramos un espacio cerca a casa que está abandonado y comencemos a colocar algunas plantas y comenzamos a trabajar de manera colaborativa también esas pequeñas acciones van a sumar a un cambio y proteger también y conservar aquellos espacios de que ya existen aquellos árboles que están ahí brindando múltiples servicios también es parte de esta decisión muchas gracias muchas gracias Magister Maricel Móstiga por el tiempo invertido el día de hoy en realizar tan enriquecedora e interesante ponencia ha sido de gran valor para todos nosotros la información brindada ahora vamos a esperar unos minutos para reflexionar todas las preguntas que nos han ido dejando tanto en el chat de la plataforma Zoom como en las preguntas de las personas que nos ven desde el Facebook Live mientras tanto recordarles que el día de mañana realizaremos nuestra segunda ponencia a las 6 pm titulada Los árboles en la arquitectura del paisaje urbano una necesidad actual por la arquitecta Rocío Yance para la constancia de participación deben de asistir por lo menos a 3 de las videoconferencias y deben anotar correctamente sus datos en el link dejado en el chat así mismo recordarles que este evento ha sido organizado por CDG y la Brigada Forestal así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram como CDG y Brigada Forestal archivo y Gage y Gage y Gage Bueno, procederemos a iniciar la ronda de preguntas con las preguntas que han sido seleccionadas. La primera pregunta es de Fernando Gómez. Fernando Gómez pregunta, la costa peruana es un desierto. ¿Hay algún estudio de la napa freática en las ciudades costeras que nos pueda indicar dónde se pueda sembrar árboles o bosques en los que ellos en algún momento se autosostengan con el agua subterránea? Bueno, miren, eso también tiene que ver con lo que les comentaba. En general, es verdad que estamos en un desierto y no está bien que usemos aguas de la napa freática, aguas subterráneas como nuestra reserva. De ahí nosotros obtenemos agua potable para nuestro día a día, para nuestra existencia. Entonces, lo que debiéramos hacer, hay iniciativas como les contaba, en las cuales estamos haciendo un reuso de aguas. Ahora, no todas las aguas las podemos reusar, pero sí podemos generar diferentes plantas de tratamiento, ¿no? Haciendo una diferenciación en las aguas y poderlas reusar, estas aguas, en diferentes espacios para generar áreas verdes. Ahora también debemos de tomar en cuenta la selección de nuestras especies, porque definitivamente hay especies, justo les hablaba al inicio que las especies de nuestro país, bueno, es grandioso, tiene muchísimos ecosistemas. Y hay ecosistemas de que las adaptaciones que tiene cada especie depende del ecosistema en que se encuentre. Entonces, cuando nosotros hacemos una selección de una especie para arborizar un sitio, tenemos que preguntarnos siempre en el objetivo de que vamos a tener y también en las condiciones de que sostenga, para que los requerimientos de la especie de que vamos a seleccionar sean como que acordes, ¿no? Y no tengamos ese tipo de inconvenientes. Pero sí, podemos reusar agua con tranquilidad. Muchas gracias, profesora. La siguiente pregunta es de Isamar Aime Aguilar Incil. Isamar pregunta, ¿en qué se diferencia la arboricultura con la silvicultura? Bien, la arboricultura es una rama de la silvicultura, sino que la silvicultura tiene que ver con el cultivo de los árboles, pero los árboles estamos hablando en otros contextos, pueden ser plantaciones fosforestales, etc. Ahora, la arboricultura es una rama de la silvicultura que es específica para el tratamiento de árboles en espacios urbanos, pero también, bueno, la ciudad en sí, no, espacios urbanos, hiperurbanos también. La siguiente pregunta es de Ana Bautier. Ana pregunta, ¿qué debo tomar en cuenta para arborizar en áreas urbanas? Bueno, en áreas urbanas, para arborizar en áreas urbanas, primero os pregunto siempre, en cualquier plantación, cualquier arborización, ¿para qué quiero plantar? ¿Cuál es mi objetivo? De ahí otro de los temas, bueno, con ese objetivo yo voy a hacer una adecuada selección de la especie, voy a hacer un adecuado diseño de esta arborización para que efectivamente cumpla con la función. Ahora, cuando hablamos en ámbitos urbanos, en ámbitos donde hay gente, es muy importante conocer a la población, conocer sus preocupaciones, porque al final muchas veces nosotros trabajamos en ONGs, en municipalidades, y tenemos como que el dinero para instalarlo. Pero después, arborizar no solamente es plantar, arborizar es plantar y cuidar a esas plantas, justamente una de las iniciativas que tiene la facultad de los forestales tiene que ver con eso, ¿no? Los chicos muchas veces han aprendido ya en el tiempo que no solamente es plantar un arborbolito, y saben lo difícil que es este, de que este arborbolito, todos los cuidados iniciales que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente es plantar y me olvidé, ya tuve la plata para el financiamiento, y entonces después me voy, y el árbol va a vivir solo, porque igual los árboles están plantados y están solos, pero no es así. Tenemos que trabajar con la población, con la comunidad, con la gente de que va a estar ahí, de que va a ver el día a día, y que va a querer de que esa especie esté allí, porque le va a dar un servicio, y también tenemos que hacer una nueva selección de especies para que esa especie no me genere problemas en adelante, ¿no? Entonces, la parte social y la parte de la ecología también es súper importante, ¿no? Yo diría que por ahí hay que trabajar bastante. La siguiente pregunta la hace Beymar Saavedra. Beymar pregunta, ¿qué especies se adaptaron más en Lima en el área urbana? Bueno, es que Lima también es como que súper, súper grande, tiene muchos contextos, hay zonas que, inclusive nuestros suelos varían mucho, hay suelos que son francos, hay suelos que son muy harinosos, hay lugares que son costeras, que están cerca a la playa, entonces hay que pensar en especies de que están adaptadas a nivel de salinidad, entonces hay que pensar en qué lugar exactamente de Lima, ¿no? Pero también hay especies de que son más delicadas y especies que son un poquito más rústicas, ¿no? En Lima es común observar los moyes, los guaranguay, los mejos, las casuarinas, y también hay que pensar en los tamaños, ¿no? Por ejemplo, he hablado de árboles pequeños, árboles medianos, árboles grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque también va a depender, recuerden que el árbol no solo crece hacia arriba, sino también crece abajo, también hay un componente subterráneo, que es la raíz que también crece, que también nos puede ocasionar diferentes problemas, ¿no? Entonces hay que pensar, ¿no? Hay que pensar en la especie de acuerdo al sitio, de acuerdo al objetivo de que nos quiera dar, pero si podemos no nombrar algunas, nombremos a los moyes, a las poncianas, a los mejos, a los tecomas, ¿no? Por dar algunos ejemplos. Bueno, y la última pregunta la hace Fernando Gómez. Fernando dice, ¿existe algún banco de semillas de forestales urbanos? Ok, bueno, sí, ustedes en Universidad Nacional Agraria de la Molina pueden encontrar en las facultades de forestales está el laboratorio de cibicultura. Entonces en el laboratorio de cibicultura van a encontrar semillas forestales de árboles también, bueno, árboles en general, pero también hay un componente importante de árboles urbanos de que tienen de procedencia, bueno, porque la calidad cuando hablamos de semillas es muy importante, ¿no? saber cuáles han sido los árboles semilleros, ¿no? Justamente nuestros chicos de la facultad, en su curso de cibicultura, ellos aprenden, ¿no? Sobre cómo hacer bien su selección y su procesamiento de las semillas. Hay un vivero forestal en donde hay un componente vegetal importante de diferentes especies, también urbanas, de donde, y en el campus, también hay una cantidad importante de árboles, ¿no? El campus tiene más de 60 especies. Y allí nosotros podemos encontrar una cantidad interesante, ¿no? De esas semillas, las cuales son procesadas y presentan un tema de calidad en cuanto a su pureza y a su porcentaje de germinación, ¿no? Entonces, ahí yo recomiendo mucho, ¿no? De que se puede conseguir una cantidad interesante de especies urbanas. Muchas gracias. Queremos agradecerle nuevamente a la ponente Magíster Maricel Mósiga por compartirnos su tiempo. ¡Gracias!